Es muy pronto para hablar de si el Real Madrid de Lopetegui jugará bien o jugará mal, pero hay algo que es indiscutible, y eso es que al Real Madrid le hace falta un 9. Sin embargo, observando el partido contra el Manchester United, creo que Lewandowski es el indicado. Cristiano el año pasado habló de la falta de madurez y lamentablemente este año se notará muchísimo, pero hace falta dar el paso a esta nueva generación. Era muy difícil lo que se hizo en las últimas 3 temporadas, ganar la Champions es algo histórico, es algo que solo el Real Madrid podía hacer y con Cristiano. Todavía se puede seguir estando arriba si se hacen las cosas de forma correcta. Es aquí donde Bale tiene que echarse el equipo al hombro, es el jugador más parecido a Cristiano y por fin tiene su oportunidad. Yo creo que junto a Robert Lewandowski, el Real Madrid puede equiparar tal vez 3 cuartos de lo que daba Cristiano, ya que lamentablemente veo que el Real Madrid va a perder velocidad, sobre todo al contragolpe y también en la creación de jugadas. Este año creo que la Champions va a ser un torneo complicado, sobre todo viendo cómo están los demás equipos. No veo mucho futuro en la Champions, al menos que el Real Madrid esté muy fuerte en cada línea. Y hay 3 cosas que creo son fundamentales que Lewandowski puede aportarle al juego del Real Madrid. Además de que es un gran goleador y puede marcar desde larga distancia dentro del área, es muy difícil de marcar. Lewandowski favorece a lo que creo Lopetegui está buscando. Si el Madrid continúa con el tridente y por lo que veo llega a jugar con este 4-2-3-1, Lewandowski ayuda en la creación de espacios. Regularmente en el Bayern Munich podemos ver cómo Lewandowski se bota. Al hacer esto vemos cómo arrastra la marca y cualquiera de los extremos e incluso el jugador que va a jugar de 10 en el esquema 4-2-3-1 si es el que va a usar Lopetegui, se ve beneficiado porque puede llegar de cara a gol. Esto va a ayudar muchísimo a romper una línea defensiva. Sobre todo si el Real Madrid de Lopetegui va a tener demasiado la posesión. La segunda cosa es que el Real Madrid tiene que seguir jugando por las bandas. Tienen a los mejores laterales y es así como cualquier centro con Lewandowski y Gareth Bale llegando desde atrás, el Real Madrid puede ser letal. Ya sea en un balón cruzado por abajo o en el juego aéreo. Lewandowski se sabe mover muy bien, muy muy bien y siempre está en el lugar indicado. Y tercero, como ya dije, yo creo que el Real Madrid va a perder ese poderío en el contragolpe. Sin embargo, creo que Lewandowski tiene algo que es muy bueno y es que sabe identificar perfectamente bien los espacios. A pesar de que para mí él es lento, tiene el timing perfecto, lo que hace que pueda ganarle 1 a 2 metros a cualquier defensor. Aparte de que Lewandowski aprovecha los movimientos defensivos del contrario para quedar cómodamente frente al arco rival, al igual que Cristiano. Así que pronosticando que los partidos en la liga serán bastante cerrados, junto con Isco, Asensio y Bale pueden desatascar un partido en la liga. Como ya dije, no me parece un jugador muy rápido pero lo compensa con su inteligencia y fortaleza física. Tal vez no importe mucho porque el Real Madrid parece va a encerrar al equipo rival, no le van a dar espacios, con Lewandowski tienes el gol. Está por cumplir 30 años y todos sabemos que se muere por venir al Real Madrid. Necesitamos a alguien que nos dé goles seguros y no salga tan caro. Sin embargo, también me gustaría que pudiera llegar alguien como Jamie Vardy como revulsivo porque él tiene la velocidad que podría servir en un contragolpe. Si el Real Madrid va ganando, se echa para atrás. Con esa velocidad, con Gareth Bale, Asensio ayudaría muchísimo. ¿Qué digo ayudaría? Sería una brutalidad de contragolpe. Aparte de que no da un balón por perdido, tiene un gran resorte que en el juego aéreo lo hace muy, muy peligroso. También se sabe mover muy bien, pero bueno, no creo que lo vayan a fichar. Sin embargo, me parece un jugador que estaría muy bien como revulsivo y es que a mí Vardy me gusta muchísimo. Me parece una ganga y es que me parece también infravalorado porque no se esconde en partidos importantes. Y obvio, el Real Madrid no es el Leicester, pero tiene una personalidad fuerte y yo lo fichaba, sobre todo porque con 31 años y jugando en el Leicester no vale más de 40 millones. Pero bueno, gracias a Florentino se tiene que tener la cabeza muy, muy fría. El Real Madrid tiene un gran equipo, pero aparte de que también hay carencias, al no tener a Cristiano, todo reluce más. Esto se tiene que planificar muy bien porque hay jugadores que ya tienen una edad. Se está acabando esa etapa dorada del Real Madrid y ahora si se fichan jugadores jóvenes hay que buscar que vayan teniendo experiencia para poder alargar y mejorar al Real Madrid. Sin embargo, hay que esperar porque en una de esas hasta Modric se va a terminar yendo. Así que bueno, dejen su like si quieren a Lewandowski y comenten qué 9 creen que haga falta y cómo debería jugar este Real Madrid. Haré un análisis antes de la Supercopa y después, pero hay que esperar porque en estos días pueden suceder cosas. No olviden compartirlo, suscribirse y nos vemos en el próximo video. ¡Sí!